Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es David, soy cantante y guitarrista de Umbra y os presento este proyecto llamado La Llama de una canción, que es básicamente un medley de cuatro versiones que hemos grabado entre varios músicos de Aragón. Y nada, espero que os guste y lo disfrutéis mucho. ¡Un saludo a Umbra! Gracias por ver el video.